Diez sesionales de la Asociación Dominicana de Profesores que conforman las provincias Hermanas Mirabal y Duarte convocaron al Magisterio a un paro de labores para el próximo martes por 24 horas y que será cumplido por los docentes en sus centros educativos ante reiterado incumplimiento del Ministerio de Educación a estas dos provincias. Llamamos a los padres, a las madres de nuestros estudiantes a que nos acompañen en esta nueva jornada de lucha que se realiza porque el Miner ha abandonado totalmente esta zona heroica, responsable y productora. En Arenoso exigimos la terminación del Liceo Eugenio María de Osto en el cual el presidente hizo una famosa llamada todavía no ha sido terminado ese liceo dos años después de la famosa llamada. En Saltero necesitamos que concluyan el Centro Educativo de Las Caobas, en Villatapia el Politécnico, para Castillo tenemos la prioridad de la escuela de la Yaiba abajo y la pared perimetral y el comedor del Liceo María Paulino Viuda Pérez. En las guaranas que concluyan los trabajos del Liceo María Paulino Viuda Pérez, en las guaranas que se concluyan los trabajos del Liceo Flérida Hernández y las escuelas de los Rivera, Juan Sánchez Ramírez y la Darío Antonio Monedero. En Osto todavía está pendiente el Liceo Eugenio María de Osto, que se habiliten los comedores y las áreas de recreación de los centros educativos de Sabana Grande y de Isleta. En Villarriba la situación del señor director Máximo Mercedes suspendido desde hace tres meses, el deterioro progresivo del Liceo Juan Pablo Duarte y las condiciones de los centros educativos de la Reforma, Barranquito y el callejón de Lilo y Barranquito. En Cenares y la Gran Parada, la Ibarra y el Liceo Isidro Antonio Estevez, reiteramos que deben ser concluidos sus labores. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.